de nuevo disco alma de fuego 2 vamos a seguir tocando una canción más esta espero que muchos de vosotros la conozcáis porque ya es antigua ya estaba en el disco baladas y se llama ante tus ojos si la sabéis, la sabéis por ahí y la vais a cantar, bien Cuéntame las veces que he perdido la razón por ti las cosas que he dejado tras de mí dormía en tu regazo ¿quién me iba a decir? Tanto amor se había de extinguir Has vencido, maldigo mi ilusión y mi castigo ¡Fuerte arriba! Y volveré como cada amanecer para mostrarme ante tus ojos Ya lo ves, no hay nada más que este pobre perdedor Ciego corazón, no sé cómo no has aprendido nada ya Y volveré a llorar y volveré a llorar Y volveré a llorar Y volveré a llorar Pensar, creía que en tus brazos yo había de morir Que la soledad no vendría nunca Has vencido, ha lleno mi ilusión y mi castigo Y volveré como cada amanecer Ya lo he beso, hay nada más que este pobre perdedor Ciego corazón, no sé cómo no has aprendido nada Hecha ¡Vamos! ¡Vamos! has vencido, perdido mi ilusión y mi castigo, y volveré con cada amanecer, para mostrarme ante tus ojos, ya lo ves, no hay nada más, es mejor el perdedor, ciego corazón, no sé cómo no has aprendido nada, y volveré con cada amanecer, para mostrarme ante tus ojos, ya lo ves, no hay nada más que este, ciego corazón, no sé cómo no has aprendido nada, y volveré con cada amanecer, para mostrarme nada, y volveré con cada amanecer, para mostrarme bueno, somos Zenobia, y vamos a hacer una de estas locuras que nos gusta tanto hacer a nosotros, y es tocar una canción nueva, sin apenas habernos juntado, ya os comento que él es de Ponferrada, él es de Segovia, yo soy de La Rioja, pero bueno, vamos a atrevernos con un temita del nuevo disco de Alma de Fuego 2, que como os decía, creo que nos han dicho que están agotados, a ver si es posible reponer hoy, porque alguno traemos, pero no sé si se puede poner el código hoy, o qué, pero bueno, esta canción se llama Corazón de Hielo, seguro que la habéis escuchado por ahí en alguna red, sí, sí, o sea, hemos repuesto los discos, vale, pues se habían agotado, no sé si había unos 40, pero bueno, vuelve a ver discos otra vez, en 5 minutos tenemos, bueno, al final del concierto si queréis podéis comprar el disco, ya está repuesto, por suerte, esta canción se llama Corazón de Hielo, es el tercer single del disco, y vamos a hacerla en acústico, a ver si os gusta. No más conoció a otro ser tan especial, como aquel primero, tan frágil, tan bella, tan fácil de amar, que yo tocar el cielo, poder soñarte una vez más. Él quiso atrapar la llama jugada de su corazón de hielo, y ser por mil años el guardiar de todos sus sueños, y nadie podrá jamás separar los almas que prometieron, ser para su amor la otra mitad, bajo el mismo cielo. la otra mitad, bajo aquel primero, tan frágil, tan bella, tan fácil de amar, lo tocar el cielo, y por mil años no me alcanzarán, ya está. Tengo, él quiso atrapar la llama jugada, de su corazón de hielo, y ser por mil años el guardiar de todos sus sueños y nadie podrá jamás separar los almas que prometieron ser para la sola otra mitad bajo el mismo cielo y unos besitos por el soñar de una vez más él quiso atrapar la llama flujada de su corazón de hielo y se por mil años el barriar de todos sus sueños y nadie podrá jamás separar los almas que prometieron ser para solo la otra mitad bajo el mismo cielo y ahora esperado logrado por su gran amor y cuando muera volver a abrazar su corazón por el más grande de todos ¡Venga, viva! ¡Viva! 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 todo ha sido, lo tenemos que agradecer, vuestra presencia y es la primera vez que hacemos un acústico en un SNAP y para nosotros es un placer y un orgullo encontrarnos con todo este público, con este ambiente, por favor un aplauso para vosotros, gracias vamos a recuperar un tema que es pues vamos a tocar el vuelve esta canción se llama vuelve sigo siendo un náufrago buscándote una estrella que me guíe desde que no estás aquí imagino a cada instante tu sonrisa mil momentos que se fueron junto a ti hoy he vuelto a sonreír sin alegría porque sé que te perdés si el amor y si es verdad que aún me quieres vuelve vuelve porque nada es suficiente si no estás eternamente si no estás eternamente vuelve vuelve te daré mi corazón en cada asombro de mi voz oh 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 tú eras mi luz en la oscuridad y sigues estando aquí oh no Yo me pregunto si hay algo más Quiero saber Si el amor dura por si Y si es el mal que aún me queda Muere, muere Porque nada es suficiente Si no estás eternamente Llena, vuelve Vuelve Te daré mi corazón En cada soplo de mí Vosotros Muere, muere Porque nada es suficiente Si no estás eternamente Venga, vuelve ¡Arriba! Te daré mi corazón En cada soplo de mí En cada soplo de mí En cada soplo de mí Sigo siendo un náufrago a la peripa Que no encuentra Que no encuentra dirección A donde ir Y... Ahora sí Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Y la verdad que es una canción Y la verdad que es una canción dedicada Más que al alcohol a la amistad A la amistad Cuando tenemos esos problemas Que a veces nos vienen ¿No? La vida siempre los trae Pues es importante Pararse a recapacitar Irse con un colega Con una colega Tomarse una birra Tomarse una copa Refrescar la mente Y al día siguiente Seguro que Que es más fácil solucionar las cosas ¿No? Por eso os invito a brindar Brindemos Por una canción No creas estar perdido No creas estar perdido Busca una solución Llama a todos tus colegas Con cálicos de amor Y escucha que mi metal Esa es la salvación No hay mal que por bien no venga ¡No! ¡Ja, ja! ¡Vamos a ver qué nos abrirá! ¡Y un, dos, tres! Vamos tú y yo A olvidar los problemas Brindemos por una canción Deja pasar esta noche las penas Mañana irá mucho mejor ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Cuando no ves la salida Siempre puede ir peor Y no importa lo que digan Siga tu corazón Solo escucha heavy metal Esa es la religión No hay mal que por bien no venga Vamos tú y yo a olvidar los problemas, brindemos por una canción. Deja pasar esta noche las penas, mañana irá mucho mejor. Vamos tú y yo a olvidar los problemas. Brindemos por una canción. Deja pasar esta noche las penas, mañana irá mucho mejor. Vamos tú y yo a olvidar los problemas, brindemos por una canción. Deja pasar esta noche las penas, mañana irá mucho mejor. Mañana irá mucho mejor. Gracias, amigos. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, cinco o seis temas es lo que nos permite tocar aquí, el formato acústico. Y bueno, poco más que deciros que es un placer presentar Alma de Fuego 2 aquí. Que el disco, aunque antes de empezar a tocar incluso ya estaba agotado, pero lo han repuesto. Ya hay más, ¿verdad? Los traíamos además porque, bueno, somos previsores, la verdad. Pero mira, muy bien, el que quiera conseguirlo después está y después de esta última canción vamos a firmarlo a todo el que quiera. Hacemos las fotos que queráis, estamos para vuestra disposición. Además, no han querido pasar la vergüenza ellos tampoco, pero mira, está Javi a la batería, que está tomándose un algo. Y Salva también está por ahí. Así que tenéis a toda la banda para firmaros el disco y la foto, ¿eh? Y como no podía ser de otra manera, vamos a terminar el show con una canción que vosotros habéis convertido en himno. Que se llama Lo llevo en la sangre. Sí, ya sabéis. Aplaudí mucho, ¿eh? Venga, a ver si es verdad. Sabes que soy un huracán Sabes que siempre estarás mal final Y nunca acabas de ganar a mi padre, yo te devuelvo en la sangre y la abuelo en la piel. ¡Y esas podemos, amigos! ¡Ey! 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 Es el metal, es nuestra voz, es toda mi pasión. No aguantaré de un minuto más. No dejaré que el deseo se pueda romper Llevo en las venas su calor, su furia en mi interior No existe ley si hay corazón que sienta como yo No aguantaré ni un minuto más No dejaré que el deseo se pueda romper Sabes que soy todo la mar Sabes que siempre está detrás de la vida No dejaré que el deseo se pueda romper No dejaré que el deseo se pueda romper No dejaré que el deseo se pueda romper ¡Gracias! 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 Aplaudimos nosotros a vosotros, ¿eh? Muchas gracias.